Según la leyenda, hubo un alegre aventurero que nunca había visitado la isla Nimbus. Estaba obsesionado con sus amados deportes, la música, hacer nuevos amigos y disfrutar de todo tipo de paisajes. Su inteligencia era su mayor arma y, gracias a ella, alcanzó una victoria inesperada. Esto es el espectáculo aéreo. Cualquiera puede ganar.